Las bicicletas son ideales para fallas. Así piensan los servicios de la Cruz Roja. Este año, el dispositivo especial de fallas, tanto humano como material, cuenta con un medio de transporte asistencial muy ecológico. Volvemos al sistema de las bicicletas, que es algo que ya en su día estuvimos utilizando con bastante éxito. Y es principalmente para el casco antiguo de la ciudad, que por su morfología, calles cortadas, la cantidad de fallas que hay, es muy difícil el acceso para las ambulancias. Ellos van con un botiquín, con todo material de primeros auxilios, porque es lo que ellos van a aportar realmente, el primer auxilio. Llevan también equipos de radiocomunicación, con lo cual aquello que no puedan ellos atender o que un poco les desborda, pues con llamar a nuestro centro de coordinación, se manda a la zona una ambulancia o un vehículo VIR y se atiende in situ. Así que si estando en el castillo, la ofrenda o la mascletá, ven un equipo de la Cruz Roja sobre ruedas, no se sorprendan. Vale, pues lo tenemos todo y nos vamos por allá, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, sobre las horas de la mascletá, cuando se van todas las ambulancias, se monta el dispositivo por allí, nosotros salimos desde aquí y pues estamos una hora, hora y media, hasta llegar a la plaza. Sí, me puede confirmar si al final se disparará la mascletá. Estamos a la espera de confirmación de bomberos y le comunicamos. Muy bien recibido, nos acercaremos por la zona de la plaza del ayuntamiento. Pues a fecha de hoy ya llevamos 250 intervenciones, que casi lo normal, aunque son poquitas, es verdad que en la semana fallerá es cuando realmente repuntan las atenciones. Lo que son lipotimias, por el calor, el cúmulo de gente, heridas así por caída, contusiones. Si padecen alguno de estos síntomas, estas fallas, miren a su alrededor. Y si ven o escuchan el pedaleo de una bici, respiren tranquilos y recuerden que estos enfermeros voluntarios serán nuestros ángeles de la guarda.